Hola, hola, ¿cómo están? VIP, Guests, Fiel y Seguridad de YouTube, en Facebook, y queridos amigos que nos visitan por primera vez, hoy vamos a hablar de fugas de aceite, fugas de aceite, este empaque, fíjense cómo está flexible, obsérvenlo bien, porque ahorita les voy a enseñar otro, pero antes de hablarles más, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si es su primera vez que ven este video y se están beneficiando, suscribirte y compártelo, comparte videos de cómo evitar tragedias, por ejemplo, cómo evitar, quedar retirado con el agua de la lluvia, será muy bueno, ¿verdad? Te puedes ahorrar de dos mil a diez mil dólares, depende de lo que valga tu nave, tu carro, bueno, en esta ocasión, este empaque está tirando aceite, más o menos consume, fíjense, un bote, son un litro, por semana, es demasiado, ¿verdad? Ya cuando es demasiado así, ni el mismo sellador de fugas te va a ayudar, pero este es un empaque, el sellador de fugas que he anunciado yo a veces, es para el retén delantero y trasero del motor, Llevan uno enfrente y uno atrás, ¿ok? En el cigüeñal, bueno, ahora les voy a decir, este es donde me lo va, de esta Honda 3.5, y cómo quitarlo, está bien fácil, Bueno, ahí va exactamente por el cigüeñal, aquí va, tiene tres tornillos, y es todo, ahora miren qué tan, ahorita vieron el otro, el otro empaque, miren cómo está este, miren, Este si lo quiero mover, se quiebra, fácil, o sea, no lo puedo doblar, ya no está flexible, miren cómo se quiebra, ¿escucharon? Se quiebra fácil, ¿escucharon? Si yo al otro le hago lo mismo, miren lo que sucede, no se quiebra, ese está nuevo, ese nomás se pone, aquí sí, y es todo, y a poner la pieza es todo, bueno, ahí está, aquí va el empaque, se pone y es todo, bueno, los dejo, y nos vemos en otro próximo video, hasta la vista, bye.